Diego, llegamos al final de nuestro programa y concluimos el ciclo de jóvenes talentos mexicanas en este maravilloso recinto, el Auditorio de la Reforma. Por supuesto los invitamos a su temporada de primavera que se lleva a cabo todos los viernes a las 19 horas en su página de Facebook. Y a seguir Bitácora 32 todos los jueves 6 y media de la tarde y los viernes 10 y media de la mañana. Yo soy Diego Cruz. Y yo soy Fátima Rivera. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.